iniciando con un nuevo año y para ello comenzará el mes de peligro de extinción, donde hablaremos de esos animales que están próximos a su extinción si no se hace algo para salvar a esas especies y comenzaremos con un cetáceo muy particular, la vaquita marina o cochito, así que vamos al vídeo. los cetáceos son mamíferos que están completamente adaptados a la vida acuática y muchos de ellos solamente habitan en las aguas salubres de los mares y océanos del mundo, se estipula mediante hipótesis que este orden se originó a partir de mamíferos ungulados carnívoros llamados mesoníquidos, los cuales al adaptarse a los cambios climáticos y por medio de la selección natural, estos tomaron su singular forma, de las cuales destaca su tamaño colosal, que solamente les permite alcanzar ese volumen gracias a su vida marina, debido a que si habitaran en tierra su esqueleto no soportaría su peso. si cada vez que se habla de ballenas o cetáceos, a todos nos viene a la cabeza un enorme animal, pero existen sus excepciones, como es el caso de la vaquita marina, el cetáceo más pequeño del mundo. la vaca marina es un animal endémico de méxico, limitándose a vivir en el golfo de california y el mar de cortés, a una profundidad máxima de 30 metros, siendo lo más común que naden a 11 metros, en un hábitat donde su temperatura oscila de los 14 grados hasta los 36 grados centígrados. la mayoría de los exponentes de esta familia habitan en aguas con una temperatura constante de 20 grados centígrados, pero la vaquita de mar es capaz de tolerar esta amplia fluctuación anual en la temperatura. este cetáceo odontoceto pertenece a la familia focoena, misma que engloba a las marsopas, estando emparentados con los delfines, el narval, al presentar dientes para su alimentación, de esta especie no se le conoce ninguna subespecie, siendo únicos en el planeta hasta el día de hoy. la vaquita marina al ser adulta llega a medir de 1,2 a 1,5 metros y como dije antes, esto lo convierte en el cetáceo más pequeño del mundo hasta la fecha, llegando a pesar unos 50 kilogramos, de un color gris obscuro en la parte superior y en el vientre llega a ser normalmente de color blanco a gris claro, sus dos aletas dorsales son proporcionalmente más grandes, en comparación a las demás marsopas, además su cara es muy similar a las otras, aunque presenta un perfil más delgado, esta especie se distingue por unas manchas que se encuentran alrededor de sus ojos en forma de anillos y una mancha en los labios, dándole una apariencia única y bastante curiosa entre los cetáceos, presentan de 34 a 40 dientes unicúspides, a diferencia de algunas ballenas que presentan barbas para poder filtrar el agua y alimentarse, estos dientes en forma de conos les son útiles para alimentarse cazando presas y morderlas. son animales solitarios y rara vez se visualizan grupos de 8 especímenes juntos, normalmente alimentándose de bancos de peces y calamares telescopio, o en busca de pareja, donde su dimorfismo sexual se puede identificar siendo las hembras ligeramente más grandes que los machos, y como los testículos se encuentran en la cavidad abdominal, para tener la certeza para sexarlos, hay que realizar una laparoscopía. al ser solitarios presentan mucha competencia para poder atraer a una hembra, por lo que se comunican por medio de sonar, para así los machos atraigan alguna hembra para la época de apareamiento y poder procrear, presentándose a mediados del mes de abril a mayo, su gestación dura 306 días, dando a luz una sola cría, que se alimentará de su madre durante 12 meses, para a continuación valerse por su cuenta, hasta llegar a la madurez sexual entre los 3 a los 6 años de edad, esto para ambos sexos, dependiendo propiamente cuando alcancen un 70% de su peso corporal de adultos. durante toda su vida natural se tienen que proteger de los tiburones, siendo uno de los únicos depredadores que presentan, como puede ser el tiburón arenero, que puede llegar a medir unos 4 metros, tiburón sedoso, de 5 metros de largo y llegan a nadar a 18 metros de profundidad, o el tiburón de galápagos, siendo el más pequeño de los antes mencionados, midiendo 3 metros de largo. pero técnicamente cualquier tiburón que habita esta zona, se puede alimentar de la vaquita. el gran problema con esta, no son los tiburones, sino el ser humano, orillando a esta especie a estar en peligro crítico de extinción, contando con una población en el 2015, de 97 especímenes en libertad, donde se estima que al año mueren de 23 a 30 individuos. principal motivo de la baja de su población se debe por la pesca de la totoaba, un pez que también se encuentra en peligro crítico, y es uno de los principales alimentos de la vaca marina, además de que nadan a cierta profundidad, lo que les impide esquivar el paso de las trampas para capturar a los peces. de hecho este cetáceo rara vez es cazado por el ser humano, pero está aquí por la pesca intensiva que se realiza de la totoaba, al ser capturadas por las gigantescas redes, en donde se enredan y mueren ahogadas al no poder salir a la superficie a respirar, en donde los esfuerzos para evitar su extinción se centra en la restricción de la pesca de esta zona, para evitar su captura accidental, aunque esto ha afectado en gran medida la economía de la zona, lo que propicia que algunos pobladores sigan pescando de forma clandestina. pero también es necesario aumentar la población de la totoaba, ya que se ha visto que ambas especies están ligadas en su supervivencia, existiendo un control de población de peces por medio de la bajita de mar, además de buscar la forma de poderlas crear en cautiverio, para así restablecer una población que se pueda poner en libertad, pero se necesitan muchos estudios y esfuerzos, cosa que tal vez no pueda llegar antes de que se extinga. esta especie constituye un eslabón importante, ya que si desapareciera, la población de calamares y otras especies de peces, que sirven como alimento de esta, desequilibraría el ecosistema tan vasto del mar de cortez, que está muy cerca de su extinción, un cetáceo único que se está perdiendo cada año, que si no se hace nada, en un par de años solo quedará su recuerdo, eso es la vaquita marina. escondido en un fotograma hay una pregunta oculta, localízala y contéstala, mandándome un tweet con el hashtag que se le incluye. y la pregunta del vídeo anterior fue ¿cuánto puede abrir la boca el tilacino? y se encontraba en el minuto 3.58 y fue respondida por pixelgoster y satoshi ikawa, muchas felicidades e invito a los demás a participar. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por este medio haré los amigos pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar un comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. chau 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 chau